Muy bien chicos, vamos a tratar nuestro tema y nuestro tema es ¡Talatatán! Uso correcto de sustantivos y verbos. ¿Ustedes han sacado la ficha 24? 25 educarios. Se supone que sí, porque yo la mandé por el WhatsApp. Ficha 24, muy bien. Ficha 24. Ficha 24, muy bien. A trabajar se ha dicho. Y escúchenme, antes de empezar, escúchenme. Normalmente, la gente comete muchos errores. Aún las personas que hablan por la televisión, aún ellos. Yo no les digo que yo no cometo errores. De repente sí que cometo. Y a ver, alguien que me corrija. ¿Verdad? Porque así es un poquito complicado a veces el poder leer, pronunciar y tener una buena ortografía también. Pero tenemos que procurar ser cada vez mejores. Hay algunos, hay algunas personas, ya les dije yo, ¿no? Yo les he enseñado eso, ¿no? El tráfico estaba muy, muy congestionado. ¿Estará bien? Eso está mal, porque eso es tráfico de algo ilegal. Así es, de un comercio, ¿verdad? Se dice tránsito. Pero, sin embargo, si ustedes escuchan en la televisión, muchos de los locutores, los periodistas que están hablando, hablan de tráfico. Y esa palabra está maldicha. Está mal usada. No la están usando adecuadamente. Hay otra que dice, que ya también les he dicho yo, el primero de mayo. ¿Se dice primero de mayo? Se dice así, ¿quién me puede levantar la mano y responder? ¿Quién? A ver, André, a ver, dime. ¿Se dice primero de mayo? No. A ver, explícame. Sin escuchar a nadie, señor. Solamente tú, de tu cabecita brillante. Nada de sopladitas. Nadie me está ayudando. Ay, se me apagó la... ¿Por qué miras hacia arriba, gracioso, y te apagas la pantalla, no? Ah, no, se me apagó la cámara. Yo no la apagué. A ver. Ya. ¿Puedo responder o no? Andrés Zelaya. Sí, sí. Sí puedo, a mí sí puedo, sí puedo. Sí se dice primero de mayo. ¿Por qué? Porque es el primer día del mes. Sí, tú dices primero de mayo, segundo de mayo, tercero de mayo, cuarto de mayo, quinto de mayo. No. No, 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 no lo primero. Pero, no se puede. No se mezcla números ordinales con números cardinales. Y eso, muchos, aún de los periodistas por la televisión dicen, el primero de mayo es feriado. Y no se debe decir así. Se dice el uno de mayo. ¿Ya? El uno de mayo, el dos de mayo, el tres de mayo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no se pueden mezclar números cardinales con los ordinales. Está mal eso. Pero, muchos, no sabemos. No lo sabemos. Y los equipos de febrero, ¿verdad? Cuando es feriado el dos de mayo, ahí sí decimos el dos de mayo. Pero no, no se dice ni siquiera el uno. No se dice primero de mayo. Si decimos primero de mayo, tenemos que decir todos del final. Con números ordinales. ¿Está bien? Entonces, chicos, hay muchas palabras, muchas, que nosotros no sabemos. Por ejemplo, yo digo, tú me dijiste que ibas a pensar lo mejor antes de tomar una decisión. ¿Está bien? A ver, Alonso. No, porque tendría que hacer tú, dijiste, no me dijiste. Ajá. ¿Pero por qué? A ver, una explicación. ¿Por qué? ¿Está correcto lo que dices, Alonso? Una explicación, a ver. A ver, Aloncito, te escucho. Porque ahí en la oración maldicha decía, tú me dijiste. Y eso... Claro, los verbos no van así. No se ponen esos verbos así en plural. Tú me dijiste. Eso es lo correcto. Pero muchas veces decimos, tú me dijiste. ¿Verdad? O si no, o si no, podemos pronunciar, en tu exposición sostuviste que ya percibiste las consecuencias. Miren cuántos errores, ¿no? Y estamos poniéndolo en plural ese verbo, ¿verdad? No se dice, dijiste. Entonces, si fuera en plural, diríamos, decía, dijeron. O sea, hay maneras de conjugar el verbo, pero no dijiste. Nunca se dice así. Entonces, en el número uno vamos a completar. Completa las oraciones con verbos en segunda persona del singular. Del singular. O sea, sin plural, ¿verdad? Y en tiempo pasado, del modo indicativo. Ajá, miren cuántas cosas hay, ¿ah? Emplea los verbos sugeridos. Tú me, del verbo decir. Dices, a ver, tú me... ¿Qué será? ¿Qué será? Dijiste. Dijiste. Tú me dijiste. El verbo decir, ¿verdad? Tú me dijiste. ¿Con J o con G? A ver, levante la mano. ¿Quién sabe? ¿Con J o con G, Alonso? Con J. Con J. Dijiste. Y ahora voy a llamar a otros niños, ¿ah? Tú me dijiste que ibas a pensarlo. Mejor, antes de tomar una decisión. Nos vamos a la oración number two. En tu exposición, quiero escuchar a Katie, del verbo sostener. A ver. ¿En tu exposición? En tu exposición sostenías que ya pueden percibirse de las consecuencias. No, porque dice que era del verbo pasado y del modo indicativo. Sostuviste. Sostuviste. ¿Ya? Vamos a tener en cuenta eso. Sí, es en pasado, pero no estaba del modo indicativo, mi amor. Sostuviste. En tu exposición sostuviste que ya pueden percibirse las consecuencias. En la tercera, de disponer. A ver, ¿quién puede decirme? A ver, Emma. ¿Disponías? Ah, no. ¿Disponías de todos los ahorros? ¿Disponías? No. Ahora ya no te queda nada. O sea, el verbo indicativo es que ya lo hiciste, no que estabas haciéndolo, ¿ya? Está bien el verbo pasado, está bien lo que has dicho, Emita, pero no está en el modo indicativo. A ver. ¿Por qué? ¿Katy? Dispusiste. Dispusiste. O sea, fue pasado indicativo. ¿Está bien? Dispusiste de todos tus ahorros. Ahora ya no te queda nada. Miren cómo van los verbos, ¿ah? Dijiste, sostuviste, dispusiste. Ahora, Emma, en el otro, de componer. Lee. 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 el verbo reponer, tú ¿Repones? Tú repones, no, porque eso es presente. Pasado, mi amor, pasado. Mira los ejemplos. Dijiste, sostuviste, dispusiste, compusiste, tú ¿Repusiste? ¿Cómo? ¿Repusiste? Repusiste. ¿Tú repusiste el cartucho de tinta de la impresora? ¿Tú repusiste? El otro. A ver, Bayron, me doy cuenta de que Me doy cuenta de que prevenir el tiempo es necesario para el proyecto. Prevenir, no, porque es del tiempo prever, del verbo prever. Prevenir, no. Previste, previste, porque prevenir lo estás diciendo como en infinitivo. Previste, el tiempo necesario para el proyecto. Ese es un verbo muy irregular que cambia mucho, por eso de repente es un poquito complicado encontrar. A ver, quiero escuchar a Ángela. Otra vez te del verbo entretener. ¿Entreteniste? ¿Entre qué? ¿Entreteniste? ¿Entre tuviste? Entre tuviste. Y ese es otro error que muchas personas cometemos. Entreteniste. No se dice así. Entre tuviste. ¿Ya, mi amor? Entre tuviste oyendo a los músicos del parque. ¿Ya, mi amor? mi amor? ¿Ya, mi amor? ya, la última. ¿Ya, Bruno? ¿Ya? ¿La última? ¿La controlar? No, pasado, pasado, pasado. Ya sé, Miss, supe que controlaste ante su agresividad. Te felicito. Muy bien, supe que te controlaste ante su agresividad. Te felicito. Muy bien, Bruno, muy bien. Nos vamos a la dos. Complete este diálogo con los siguientes sustantivos. Ahora son sustantivos y ya no verbos, ¿ah? Escenario, aeropuerto, inauguración. Algunos dicen aeropuerto, aeropuerto. O si no, dicen escenario. o inauguración. Inauguración. ¿Así se dice? No. Se dice inauguración. Inauguración. Pero muchos mencionamos y decimos inauguración. y eso está mal. ¿No viniste a la Marcela? ¿No viniste a la inauguración de la tienda? Muy bien. No viniste a la inauguración de la tienda. No se olviden esa U. Inau, inauguración. Estamos en la ficha 24, Astrid. Esta de acá. Sí, ¿qué página es? Para usar. Estamos en la ficha 24 de la de lo que les pedí que sacaran fotocopia. Eso fue el sábado que les pedí a todos los papitos en y también para ustedes. Creo que lo mandé. Ya. No pude ir. ¿De qué es la O? Supe que me llamaste, pero yo tenía que ir al... A ver, a ver, a ver, eh... Matías. No pude ir. Supe que me llamaste, pero yo tenía que ir al... ¿A dónde tenía que ir? Yo tengo la hoja. ¿Qué? Ay, ay, Matías. Yasmín. ¿Qué es la hoja? ¿Tampoco tienes la hoja, Yasmín? Tampoco. Ay, chicos, ustedes tienen la hoja. Yo se los mando con tiempo para que ustedes impriman y tengan la hoja y si no tienen para imprimir simplemente la copian. La copian en sus cuadernos. A la próxima les voy a pedir a todititos que lo copien en su cuaderno mejor. Todito. Yo la copié. Si no... No. ¿Lo copiaste, Katie? Sí. ¿En tu cuaderno? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Ves, Katie? ¿Por qué? Porque lo sacaste a tiempo. ¿Lo viste y lo pudiste hacer? O sea, no podemos avanzar, chicos, si no tienen la hoja. A ver, Katie, dime. No pude ir. Supe que me llamaste, pero yo tenía que ir al... Aeropuerto. Aeropuerto. No es aeropuerto. No es aeropuerto. Es aeropuerto. Aero. ¿Ya? No te preocupes. Armamos un... David Ríos. David. No me digas que no tienes hoja. ¿Ruís? ¿Ah? Sí, ¿qué pasó? Ya, dime. No te preocupes. Armamos un... Y no tengo impresa la hoja todavía. No veo... A ver, Valeria, ¿tú la tienes? Sí. Muy bien. No te preocupes. Armamos un... Escenario. Escenario. Muy bien. Escenario que aún puedes verlo. Ojalá mañana pueda ser. Muy bien. El número 2 al final eso lo van a hacer ustedes solitos. Número 3. Nos vamos rapidito al número 3. Anota el significado de estos sustantivos de escritura dudosa. Ajá. Luego escribe una oración con cada una. A ver, ¿qué será descenso? ¿Qué será descenso? A ver, Marcelita. Bajar de arriba. Muy bien. Acción y efecto de descender. Escriban. Acción y efecto de descender. Descender. Miren cómo se escribe, ¿ah? No sé... Algunos ponen así. No es de así. Es descender. Con S y luego con C. S es C. Descender. Mala. Ahí. Descender. Acción y efecto de descender. Punto y seguido. Bajar. Bajar. impermeable. A ver, Katie. No permite el paso de un líquido. Muy bien. No permite el paso de líquidos. No permite el paso de líquidos. por eso en los países europeos o en la sierra o en la selva usan impermeables porque se ponen y aunque corra agua, aunque caiga lluvia fuerte, no los moja porque están con impermeables, ¿verdad? no permite el paso de líquido. Ahora, apenas termine nuestra hora, ustedes continúan el número 2, el diálogo y las oraciones con el número 3. ¿Ya? Lo pegamos en nuestro cuaderno, nota para los que tienen la hoja, porque ahora sí voy a poner nota para los que tienen hoja. No es justo que haya niños que no tengan la hoja. Así que, por favor, en el lapso que tenemos de 15 minutos, si no han sacado, las sacan pronto, se ponen al día y me las presentan. ¿Ya? Nos vamos rapidito a nuestro lapso. Ficha 24, mi amor. Ahí está en el 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 whatsapp del grupo se los he mandado. Listo. Asistencia. Hoy día es 07. ¿Listo? A ver, Katie, presente. Renzo, no está. Bruno, presente. Matías Catón, presente. Bayron, presente. Aranza, ¿dónde está Arancita? Aranza, Aranza. No está Aranza. Astrid, presente, llegó un poquito atrás. ¿Dónde está Aranza? Ahí está Miss. No la veo. Ah, sí, Aranza, dime que estás pues. Presente, Miss. ¿Qué presente? Fuerte, pues. Alessandra, sí está, llegó un poquito tarde. Marcela, presente. Daniel Melo, presente. Valeria, presente. Ángela, presente. Ema, presente. Ya ven que los conozco a todos. David Ríos, presente, llegó un poquito tarde, de verdad, David. Alonso, presente. Yasmin, ¿dónde está? sí. Yasmin. André, presente. Muy bien. Presente. Muy bien, hijito. Vámonos rapidito a la página 146, 146. Quién me quiere preguntar algo cerrado. ¿Quién me quiere preguntar? ¿Aranza? Sí. A ver, hijita. Que lo de la honestidad y la tolerancia lo hice en una hoja. La honestidad lo hice en una hoja y la tolerancia lo hice en otra. Ya, a ver, chicos, vamos a hacer la otra hoja más luego. Quiero que me escuchen bien lo que les voy a decir. A ver, mucha atención, ¿ya? Mucha atención. El día jueves vamos a hacer la presentación de estos dos valores. La honestidad y la tolerancia, ¿verdad? Era la honestidad, ¿cierto? Y la tolerancia. Yo puedo escoger cualquiera de ellos dos. Puedo escoger la honestidad o puedo escoger la tolerancia. Cualquiera. Ahora, puedo hacer una hipografía, un momentito, por favor. ¿Puedo hacer una infografía o puedo hacer, como dijo Bayron, un texto argumentativo? ¿Verdad? Bayron dijo, ¿podemos hacer un texto argumentativo? Por supuesto. Por supuesto que sí. No es necesario hacer infografía nada más. Puedo hacer un texto argumentativo. Ahora, puedo hacer también basarme solamente en el texto, un texto bíblico que hable sobre la honestidad. Y hay bastantes. Pongo ahí el texto y de acuerdo a eso hago todo el tema que se refiere a la honestidad. ¿Qué significa la honestidad? ¿Cómo podemos ser honestos? un ejemplo un ejemplo de la honestidad y todo eso. Máximo en tres minutos. Máximo. ¿Ya? El que hizo su infografía, excelente. Por ahí lo presenta bien. De repente, Miss, yo no quiero hacer este, yo voy a poner un texto bíblico pero mi tema central va a ser el cuento del pastorcito mentiroso. Muy bien, lo puedes hacer. Pones el pastorcito y dices, por supuesto con figuras, ¿no? Este era un pastorcito que mentía, le gustaba bromear pero siendo cruel con sus amigos le mentía y decía que le estaban atacando los lobos lo cual no era cierto, etc. ¿No? Y a qué sacamos en conclusión que cuando nosotros nos volvemos mentirosos no va a haber gente que nos crea porque siempre van a pensar que estamos mintiendo. Y la Biblia habla de esto también. Así, podemos hacer eso. Pero en el cuento del pastorcito en la fábula ponemos dibujitos para que sea bonito, pues, ¿no? ¿Ya? Ahora, si yo voy a hacer de la tolerancia también, puedo basarme en una historia de las que están allí en el libro o puedo hacer una infografía o puedo hacer un texto argumentativo o puedo hacer el texto narrativo con una de las historias que están allí o puedo hacer solamente un texto bíblico y de acuerdo a eso hacer todo mi tema de la tolerancia. ¿Me entendieron? Si hacen infografías tengan en cuenta que la infografía tiene dibujos, pocas letras, pocas palabras, más son dibujos y los dibujos tienen que ser tan expresivos que se note el tema en esa infografía. ¿Entendido, chicos? Ahora, ese día, el jueves, va a estar la directora escuchando. quiero que ustedes se acostumbren a saber exponer delante de personas extrañas. Bueno, en este caso la directora no es ninguna extraña, ¿verdad? Pero es una persona que no está normalmente delante de ustedes todos los días. Quiero yo que ustedes se acostumbren porque en primero de secundaria, cuando estemos en secundaria, vamos a estar continuamente haciendo exposición. ¿Y qué fe es cuando ya, hijito, puedes hablar? Ya, mis, bueno, yo quería, señores, ah, buenos días. Y todo eso vamos a quitarlo, vamos a sentirnos seguros. Bueno, buenas tardes, señora directora, buenas tardes, mis, buenas tardes, chicos o amigos, compañeros de aula, qué sé yo, voy a exponer sobre la tolerancia, yo quiero exponer sobre la tolerancia. O de repente hay alguno que diga, yo quiero exponer sobre los dos valores un poco, un chiquitito, nada más, y hago de los dos una comparación. ¿Quién sabe? Te dejo a su criterio. Bien, ¿quién quiere hablar? Arantxa. Arantxa. Yo hice una infografía de la honestidad y la tolerancia, pero lo hice en una hoja. En una hoja hice la tolerancia y en otra hoja hice la honestidad. Ya. ¿Y de acuerdo a eso lo puedes explicar el día jueves? Sí. Ya, muy bien, está bien. Pero tú sabes que la infografía tiene bastantes dibujos, ¿verdad, hija? ¿Sí? Sí. Ya, excelente. Si lo has hecho así, no hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? Ya, a ver, ¿Bayron? Mis, creo que, no, yo ya estoy en pendiente de todo, pero algo que no estoy en pendiente, ¿a qué hora va a ser el jueves? A las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde, a nuestra hora de tutorial, ese día vamos a tener, ¿ya? Sí, siempre me olvido esa parte. Gracias. De nada. ¿Algún otro? ¿Nada más? Muy bien. Entonces, como todavía tenemos tiempo, gracias a Dios, vamos a empezar en la página 146, todos en la página 146, muy bien, 146 del libro, la siguiente clase, voy a revisar a todos la hoja, a todos. Así que los que no tienen, preocúpense en sacarla de una vez, ¿ya? Apenas terminemos esta hora. Mis, también va a ser los de la oración, ¿verdad? Perdón, mi amor. Los diálogos, el 2 también, también lo va a revisar la siguiente hora. Sí, 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 claro, claro, por supuesto, todo. Uso correcto de sustantivos y verbos, dice el título, ¿verdad que sí? Muy bien, léeme la indicación número 1 Daniel Melo. 146, ¿no, Miss? 146, lee la indicación número 1. Relea el texto autobiográfico, nace un niño en los Andes y completa el cuadro. Muy bien, nosotros, gracias Daniel, nosotros hemos leído, ¿verdad? Nace un niño en los Andes, ¿se acuerda? hemos leído ese texto, así que por ahí vamos a completarlo, dice, una oración que se use, que se, que, en que se use una forma de verbo provenir, provenir, escriban, chicos, escriban, la ocurrencia provino de la impresión causada por un personaje novelesco. Voy a volver a repetir, la ocurrencia provino, Alessandra, escribe, la ocurrencia provino de la infección causada por un personaje novelesco. ¿Podría decirle, Alessandra, que apague su audio? Se le escucha eco. Alessandra, apaga tu audio. Sí, no se le escucha nada a usted. Apaga tu audio, Alessandrita, gracias. ¿Ahora sí me escucha? ¿Ahora sí? Ya. La ocurrencia provino de la impresión la ocurrencia provino de la impresión causada por un personaje novelesco. La ocurrencia provino de la impresión causada por un personaje novelesco. ¿Dónde está? Ahora, chicos, escúchenme. ¿Dónde está el verbo provenir? ¿Dónde está el verbo provenir? A ver, a ver, ¿dónde dice provino? ¿Dónde dice Ángela? ¿Dónde dice Provinio? Provinio, Provinio. Ahí está. Miren, es diferente, ¿no? Son verbos, cuando cambian mucho son verbos irregulares. Verbos regulares es que siempre usan una misma raíz. En cambio, cuando son irregulares cambian de raíz. Ahora, otra. Una oración o frase que contenga la palabra deshabitado. Escriban. El ingeniero Ciro Smith, ¿se acuerdan que es de Ciro? Del autor Ciro Alegría, él era el que había nacido en los Andes. El ingeniero Ciro Smith, 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 Ciro Smith, Ciro Smith, que llega, que llega, muy bien, Valeria, estás muy atenta, me da mucho gusto verte así, Valeria. Que llega con algunos más que llega con algunos más. Usted, señorita, ¿se puede estar más atenta? Voy a volver a repetir. Última. El ingeniero Ciro Smith, coma, que llega con algunos más, que llega con algunos más, a una isla deshabitada, a una isla deshabitada, que llega con algunos más a una isla deshabitada, deshabitada. muy bien, muy bien, ya, correcto. ¿Dónde está el verbo? A ver, ¿quién me dice? A ver, Astrid. Deshabitada. Muy bien, deshabitada, de la palabra deshabitado, ¿verdad? perdón, es una palabra, deshabitada. Ahora, nos vamos al otro, rapidito, nos faltan tres minutitos, así que no lo vamos a terminar. Formas correctas de algunos sustantivos. Ahí vamos a escribir con letra pequeña para que nos alcancen porque son bastantes. ¿Cómo se dice? A ver, una pregunta preguntona. ¿Cómo se dice? ¿Diabetes o diabetes? ¿Quién sabe? Levante la mano. A ver, Aranza. Diabetes. Diabetes. ¿Quién dice diabetes? Ah, casi te agarro. Es diabetes, pero muchas personas dicen diabetes. La diabetes me dio, me enfermé de diabetes y no se dice diabetes, se dice diabetes. Pero muchos no pronunciamos bien. ¿Qué, Katy? ¿Qué, Katy? Yo se había olvidado que estaba el bravo llega, llega. ¿No te escuché? Que antes estaba el verbo llega de llegar. Claro, sí, llega de llegar. Claro, también. ¿Cómo se dice? ¿Aliación o aleación? Levanten la mano. A ver, a ver, André, ¿aleación o aliación? Aliación. Astrid, ¿Aliación? ¿Katy? ¿Aliación? ¿Qué? ¿Aliación? ¿Yasmín? Aliación. ¿Daniel? ¿Aliación? Aleación. Aleación. ¿No? Aliación, no. Aleación. Tenemos que, poco a poco, ir conociendo y saber cómo debemos pronunciar las palabras. ¿Ya? ¿Cómo se dice? ¿Calcamanía o calcomanía? A ver, ¿quién me dice? A ver, Alonso. Calcomanía. ¿Ya? A ver, este, Ángela. Calcomanía. Calcomanía. A ver, Bayron. Escribe. Calcomanía. Calcomanía. Esa es la palabra, calcomanía, pero hay algunos que dicen calcomanía. Entonces, vamos a escribir, ¿ya? Yo les voy a decir confundido, ¿ah? Y ustedes me van a corregir. No escriban hasta que yo les diga ¡Sí, ese es! ¿Ya? A ver, aeropuerto. 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 Pero Misa, ahí dice aéreo. Claro, ahora coma, aeropuerto. Es aeropuerto. Iván Pequeño, por favor, para que les alcance en cada línea una palabrita. Aleación. 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 Esta Miss, esta Miss está con los estragos del Día del Maestro, ¿no? Aleación, se dice, mi charito, qué barbaridad. Aleación. Tilden la O, ¿verdad? Sí. ¿Quién me habla? ¿Qué es aleación? Es, es una especie de unión, de fusión que tienen los metales generalmente. A ver, Daniel Melo, ¿tú sabes lo que es aleación? A ver, explique usted, por favor, este, nuestro científico. La aleación es el... la aleación. La aleación la aleación es el... es la construcción de los metales cuando se unen a partir de la solación. Ah, ¿entendieron? ¿Entendieron? Algo que tiene que ver con los metales, ¿eh? Muy bien, este científico, muy bien. Muchas gracias. Anestesia. ¿Se dice anestesia? ¿Y dónde escribimos eso? Escriban ustedes, uno en cada línea. ¿Se dice anestesia o anestesia? A ver, Emma. Anestesia. Anestesia. Anestesia, anestesia. ¿Se dice bien? Con este. Anestesia. Anestesia. Ahí nos quedamos, chicos. Nos quedamos ahí, ya saben. La siguiente hora reviso las hojas para todos, para todos y con el ejercicio completado, ¿ah? Por eso les estoy dejando casi 20 minutos. Nos estamos viendo a la siguiente clase. Chao. Chao, Miss. Chao, a trabajar, chicos, a trabajar. Chao, Miss. Chao. Bye, Miss. Bye.